Ahora hablamos de urología y sexiología del doctor Daniel Amitrano, la consulta de un televidente. Manifiesta haber tenido una cirugía a nivel abdominal y haber perdido la eyaculación o tener lo que se llama una eyaculación retrógada. ¿Sucede esto? Habría que ver qué parte del intestino fue, si el intestino, el colon descendente, el sigmoide, y han hecho alguna resección del colon, pueden haber cortado algún nervio, que es típico cuando hacen la cirugía de la maíz, sacan todo el recto. Bueno, ahí hay una secuela que es por el corte, la sección de un nervio que tiene que ver con el control de eyaculatorio. Pero tiene que ver con el control de eyaculatorio, pero la comunicación interna entre el testículo y el glándulo. Bueno, es para que tengas una idea. Hablamos de eyaculación, es una eyaculación retrógada. ¿Qué sucede? El semen llega de los testículos, en realidad de los testículos llegan los espermatozoides. En la próstata se junta con el líquido seminal y forman el semen. Cuando el semen llega a la próstata, necesitas que el cuello y la vejiga estén cerrados para que vaya hacia adelante. Acá llega el semen y el cuello está abierto porque la inervación está comprometida, entonces el semen se va hacia la vejiga. Es como si hubieran dejado una parálisis. Exactamente, que hace que el cuello y la vejiga esté abierto. ¿Eso se puede solucionar? Hay medicamentos, pero la verdad que es difícil, es bastante difícil. De todas maneras, el paciente tiene que tener claro que no es la muerte, porque esto en realidad le va a dar un orgasmo seco, nada más. Pero el orgasmo va a estar. El tema es que hay mucha cuestión sobre la fantasía sexual con la cantidad de semen que uno expulsa, pero en realidad eso es meramente reproductivo. El semen hacia atrás, está bien, no va hacia adelante, pero vas a tener la sensación placenta intacta. ¿De alguna manera, digamos, que esa persona tiene la capacidad de procrear, pero no va a poder hacerlo? Claro, es fértil, quizás no es estéril, porque tiene espermato solto, pero quizás no sea fértil, es un contrasendente de las palabras. Seguramente va a tener que hacer algún método de fertilización en sí.